El compañero es el propietario del registro 1407. La sede de la Unión Provincial de Taxistas fue el escenario en donde se cumplió una reunión de trabajo aclaratoria tras la denuncia del ciudadano Fausto Paredes, quien aduce haber sido víctima de un supuesto abuso de taxista en una carrera realizada del Molde de los Andes hacia la Quinta del Rosario. Tuvo la desfachatez de tirar el dinero en el rostro de nosotros. Se da la vuelta así durísimo, hasta aquí vale tu pendejada de dólar, cogió y nos tiró. Pero al parecer la denuncia contendría errores, en razón de que las placas y el registro municipal no correspondería al supuesto agresor. El vehículo denunciado no es el que usted me denuncia. Tanto en el número de registro municipal que pertenece a una cooperativa y las placas pertenecen al carro de otra cooperativa. Por lo que la dirigencia y las personas involucradas exigen la aclaratoria correspondiente. Yo en ningún momento he ofendido a ningún señor pasajero, porque yo sé respetar al señor usuario. Entonces yo sí pido que usted pida disculpas porque me está diciendo el de la 40. Aspecto con el que el denunciante está dispuesto, pero siempre y cuando se facilite el proceso para dar con el taxista responsable. Errades de humanos, pero la verdad queremos llegar hasta que se aclare este inconveniente. Lo que está mi cliente haciendo es, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales, ejerciendo su derecho del respeto a las personas a través de los derechos humanos. Enseguida se procedió a la verificación de las unidades involucradas y al no dar con el responsable, las dos partes se comprometieron a colaborar para aclarar este lamentable hecho. Que se retracte en todas las instituciones en las que él denunció. Yo lo conozco, le tengo identificado y que en la reunión que tenga con los socios, por favor me invite y aclaramos todo este asunto. Con cámara de Galo Altamirano, Marta Gabriela Lezano, UIMAX.